Pacientes informados. Los pacientes tenemos derechos y deberes. Para que se respeten nuestros derechos y cumplir nuestros deberes, debemos estar informados. Conozca los servicios que la Fundación Santa Fe de Bogotá ofrece. Tenga en cuenta las recomendaciones que le brindaremos para acceder a ellos y esté atento a los pasos que debe seguir para que la prestación del servicio sea satisfactoria. Esto es Pacientes informados. Servicio de visitas. En la Fundación Santa Fe de Bogotá creemos que el apoyo de la familia y los amigos a los pacientes es parte fundamental en su proceso de recuperación. Tenga en cuenta las siguientes recomendaciones cuando realice una visita. Si el paciente se encuentra en la unidad de cuidados intensivos, se permite un acompañante a la vez durante las 24 horas del día. Si el paciente se encuentra en los pisos de hospitalización, el horario de visita es de 7 de la mañana a 8 de la noche. Por bienestar del paciente, se permite un máximo de dos acompañantes al tiempo. Esté atento a las recomendaciones del personal médico y de enfermería, quienes le indicarán en qué momento podrá acompañar al paciente y en qué momento deberá salir de la habitación para que sean realizadas actividades médicas. Tenga en cuenta que la privacidad e intimidad en dichos momentos agiliza y beneficia los procedimientos. La presencia de niños es de gran beneficio para los pacientes, así que los animamos para que visiten a sus familiares en el hospital universitario. Tenga en cuenta que deben consultar previamente con enfermería para garantizar que no exista riesgo para ellos. Los niños menores de 14 años deben contar con la presencia de los padres o ser supervisados por un familiar adulto. Recuerde que su presencia es importante para el paciente. La Fundación Santa Fe de Bogotá espera que esta información haya sido de utilidad. Ante cualquier duda, diríjase al personal del hospital, quienes están dispuestos a colaborarle. Sea un paciente informado.